Claro, claro que sí. Oye, hoy en el programa, hoy tuvieron de invitado a Cian Chong, tuvieron a Cian Chong, el reciente eliminado de la casa de los famosos, estuvo, y por supuesto, la pregunta del millón era sobre este escupir constante, el escupirle a la comida cuando estaba frente a Agustín, el escupirle a la maleta de Arad de la Torre, ¿no? El escupirle a todo México. Porque aparte, por esta cuestión de que él es de Santero, ¿no? Entonces, sí. Se dice, se come. No, él lo dice. Aplegadamente. No, él lo dijo en una, en una. Sí, sí, sí. Además que él dice que la palabra Santero se da como en la versión negativa, pero de Oruba, ¿no? Les dicen. Y entonces, ya él lo confirmó en la casa, él sí está en esa creencia y en esa religión. Bueno, pues dicen que a los que están en esa religión les va bastante bien y él salió más quemado. Pues por eso mucha gente piensa que él estaba muy confiado por pertenecer y porque seguramente hacía muchos rituales. Pero pudo más el sirio de Karim. Pues es que a ver, ahora sí que a ver cuál brujo es más poderoso. Pero a poco, pero bueno, es que la Santería no es, es una religión, no es brujería. Ajá. Y lo de Karim creo que tampoco, ¿no? Pues no sabemos. O sea, porque eso de que prende el sirio y todo puede ser de una, de una religión como puede ser de una brujería, como puede ser de quién sabe qué. Ajá. ¿Y lo prende ahí adentro o lo prende alguien afuera? No, 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 afuera. Ah, fue. Sí. Y luego a la mamá, siempre le está diciendo mamá prende el sirio. Y luego Brigitte también es brujita blanca. ¿A poco? Claro. Ella sí ha hecho algunos rituales dentro de la casa. Y Gala. Gala no se sabe, ¿eh? Arat, pues es muy católico. Magito. Y Magito también creo que también le hace a cosas. Entonces. Magito también. Ah, bueno. Es que todos en la farándula casi, casi el 95% de personas. ¿A quién más cuenta? Pues mira, los que han entrado a la casa. Ya. Ha habido muchos. Ni Urca. Claro. Laura Bosso. Laura Bosso. Ay, Laura Bosso es guadalupana. Ay, por Fabiola. No ya dice. Ivor Montero. También. Este. No, no, no. Alicia Machado. No sé. La verdad no sé de Alicia Machado. Pero en el caso de Cian Shon que él mismo lo aceptó. Entonces por eso estaba con mucha confianza. De hecho. Le falló. Cuando le abren la puerta para salir. Estaba con las manitas como diciendo gracias. Como que dio un paso. Ah. Ah. Y se detuvo. Ah. Ah. Estoy en el. En afuera. Ah. Bueno, pues ya ni modo afuera. Bueno, ¿qué explicación dio de los escupitajos? Eh. De. De. De la comida donde está Agustín. Dice que era una broma entre amigos. Eh. Que el video no está completo. Y que en el video completo se ve cuando Agustín le dice. Cometelo tú, boludo. Cometelo tú. Yo no me lo voy a comer. Qué asco. Y después dijo que eran mentiras. Que no hizo nada. Ajá. A cual Agustín. Digo, a cual Cian le creemos. Y luego del de Arad. Dice que solo hizo como la simulación. Pero no aventó la saliva. Pues está más cochino en la comida que en la maleta. Claro. Entonces. Ah, pero con lo de Arad. Dice, por eso estoy aquí ofreciendo disculpas. Nada, nada, nada. Por eso está. Estás ahí porque te sacamos primero. Estás ahí porque tienes que estar. Claro. Y porque es parte de la promoción del programa. Ahora, al que le llovió en esta entrevista. No fue a Cian Chong. No fue al señor Juan Chong. Al que le llovió fue a Nicola Porchela. Por pocos. ¿Por qué? Por pocos. Porque durante toda la temporada ha estado atacando a Cian Chong. Ajá. Toda la temporada dijo que no, que era de lo peor. Y resulta que a la mera hora, pues se la pasó defendiéndolo en la entrevista. Y entonces, mira. Pero a las mujeres sí las ataca. Mira los comentarios. Se le fue a la yugular. No que Nicola no lo quería tener de frente. Dice Seylim. Josmelín. No, yo estoy preparado. Cuando llegué, cuéntamelo. Ya ahí se van a la yugular que les tiembla la boca para decirte lo que te mereces. Ahí sí te muestran todos los videos. Qué mal se ve Nicola tratando de empatizar con el vómito de Cian. Dicen por aquí. Fueron muy tibios con el CENI. Ciento. Hay más, hay más. Nicola, no que estabas muy indignado con Cian y ahora hasta lo defiendes. Le dicen por aquí. Muy light. Les faltó sacarle más cosas y así, y así, y así. O sea, todo el mundo en contra de Nicola Porchela y su y y ser tan tibio. Ajá. Fue muy tibio. Y ahora imagínate cuando salga Agustín. No. Pues todo lo que ha dicho de él hasta la sombra roja le va a atender. Claro. Pero con las mujeres sí es muy contestatario. A gomita no le leyó el precio bien. Claro. Con las mujeres se comportó de una manera que dice su bueno, pero a Ted. A gomita como que se veía como hasta celoso. No, pues si tú fuiste, te la ponía, se nos cae en fan. Qué peculiar, ¿no? Qué raro. Qué peculiar que con las mujeres y con y con los morros, ¿no? Y con las mujeres como que andan con su amigo, digamos. Pues al Juan Chong en hoy no le fue tan mal como se esperaba. A la perra de la fama. Ah, pero ahorita va, cuéntamelo ya. Y lo ya ves que Marta Figueroa también. Ah, cómo se ha vuelto también así. Marta Figueroa las. Ay. No, así de que no. Espero que te vaya muy bien en tu carrillo. Mario, ¿de cuándo te convertiste en eso, Marta Figueroa? En la madre superiora de la farándula. O sea, ¿cuándo te volviste? Teniendo a Pepillo Origel ahí que los detesta y los odia. Fíjate que ahora el Pepillo es más contestatario, más criticón que Marta. Marta, también se pasa, ¿eh? Pero Marta ahora ya está. No, no, no. De la vela perpetua. Yo creo que en Televisa tienen la encomienda de que en hoy los consentimos, pero en Cuéntamelo ya le sacamos todos los videos. Pues ojalá, ojalá que ahora que vaya Juan Chong a Cuéntamelo ya, pues le digan lo que le tienen que decir, porque él tiene que darse cuenta por qué, por qué en México no se le quiere. ¿Tú crees que no sabe, chiquis? Pues apenas está, acuérdate que apenas anoche le entregaron el celular. Sí, pero tú te puedes engañar a todos los demás, pero a ti mismo jamás sabe perfectamente cada cosa que hizo. Pero este tipejo es un soberbio desde siempre. Este señor es toda la vida ha sido igual con cuando va a las entrevistas a la defensiva desde hace muchos años. Nunca se comporta bien. Entonces, como que no tiene la autocrítica de entender quién es Juan Chong. ¿Quién es? Dice Elvia Corte. Hola, Elvia. Yo festejé las fiestas patrias en las cataratas de Niágara iluminadas con colores patrios. O sea, el verde, el blanco y el rojo. ¡Qué padre! ¡Qué bonita! Oye, debe verse espectacular, ¿no? Sí, hombre, qué bonito.